Michoacán encabeza la producción del campo que mantiene en alto las exportaciones de México a nivel mundial, destacó en Morelia el secretario de Agricultura de México, José Calzada Rovirosa. Las exportaciones suman aproximadamente al mes de julio 16 mil millones de dólares y seguramente para finales de este año podremos estar llegando a los 29 mil millones de dólares. Ustedes hacen una parte muy importante de ello. Le han dado prestigio a México con el aguacate, están aperturando mercados con las berries, estamos teniendo cada vez mayor participación de los mercados internacionales con el limón, por mencionar algunos productos. El titular de Zagarpa destacó que por primera vez en 20 años se vende más del campo al exterior que lo que se compra del extranjero. Hoy la balanza comercial mexicana es superhabitaria por primera ocasión en los últimos 20 años. El titular de Zagarpa acudió a la ciudad de Morelia para inaugurar la cuarta sesión ordinaria 2015 del Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Integral Sustentable de Michoacán. Con información de César Hernández, Informa Guasar TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!